No caigas en la creencia que todas las afecciones articulares son iguales porque si yo les nombro artrosis, artritis, osteopenia, osteoporosis la realidad es que todo el mundo sabe que tiene que ver con un desgaste articular o por lo menos una degradación del esqueleto pero si bien son distintas, son diferentes nombres para patologías en los huesos, en el esqueleto el enemigo sigue siendo siempre el mismo y si yo les nombro el colágeno, todo el mundo sabe lo que es si les hablo de la leche, si les hablo del calcio, si les hablo del sedentarismo ahora, ¿qué pasaría si yo les empiezo a hablar del estómago? de las cuestiones metabólicas, de la alimentación de qué tipo de ejercicio es 100% necesario para mejorar las articulaciones porque créanme, la clave no está en los huesos, la clave está en los músculos y de eso vamos a hablar hoy quiero contarles en qué se tienen que focalizar para poder no solamente asegurar una buena salud articular a futuro a futuro, de largo plazo pero también cómo podemos hacer para frenar cualquier patología articular hasta incluso propiamente de los huesos para que no se siga degradando y lo primero que necesito que entiendan es que el calcio no es el rescate ni la solución a nada y muchas veces nos han vendido la leche la leche de vaca y acá es donde me gustaría empezar a romper un poco los mitos y les voy a contar por qué la leche no es la solución y mucho menos pero también quiero comentarles que lamentablemente tenemos una adicción al sofá no sé, hay un romance con el sedentarismo que hemos impuesto y no lo podemos sacar y tienen que entender que un ejercicio levantando peso al aire libre y que nos pegue el sol en la piel o hasta incluso el frío puede ser mucho más beneficioso que andar tomando leche o un complejo de colágeno que dicho sea de paso está bien de moda y no es la solución a nada obviamente y como les cuento siempre los suplementos son para complementar cuando hacemos las cosas bien pero no nos van a rescatar yo les voy a contar qué suplementos específicamente para fortalecer los huesos y las articulaciones ahora, ¿cuáles son las patologías más comunes que podemos sufrir? y en ese orden de cosas quiero arrancar con lo que tiene que ver con la degradación pura la artrosis yo creo que la artrosis es el fantasma de todas las personas sobre todo de las mujeres después del climaterio lo que tiene que ver cuando pierden el periodo menstrual, la menopausia todo eso va a hacer que se empiece a degradar también la cuestión hormonal pero es muy común también en los varones porque tiene que ver con una cuestión de que no tenemos la misma capacidad de regeneración de tejido que teníamos a los 20, a los 30 de hecho, a partir de los 30 años de edad empezamos a perder la capacidad de regeneración sobre todo de las articulaciones y los huesos entonces la pregunta que ustedes tendrían que estar pensando y haciendo es ¿cómo lo freno? ¿cómo puedo hacer para a través de una alimentación específica en combinación con suplementos específicos? y entendiendo por qué a veces hacemos cosas mal y eso va completamente en contra de nuestra salud articular si nosotros podemos comprender todo esto vamos a salir adelante y hasta incluso podemos mejorar nuestra calidad articular yo ahora en un momento les voy a contar cada uno de los pasos que ustedes tienen que hacer pero me encantaría que entiendan que la osteopenia y la osteoporosis no es lo mismo la osteopenia es cuando empezamos a perder la capacidad de regeneración del hueso ¿y por qué pasa esto? hay dos estructuras, ¿no? hay dos mecanismos que se llaman la osteoclastogénesis y osteoblastogénesis no los voy a marear, pero para que entiendan es blastos y clastos uno destruye hueso y el otro regenera hueso y es razonable que así sea porque tenemos que estar todo el tiempo y escuchen bien esto, remodelando el hueso es como si nosotros tuviéramos la casa y cada tanto tenemos que hacerle un arreglo tiramos abajo un poco la pared y la volvemos a construir mejor ahora, ¿qué pasa cuando destruimos más hueso lo que podemos regenerar? y les voy tirando una clave les voy a dar un dato para que vayan pensando y lo vamos a responder después ¿qué pasaría si yo les dijera que nosotros destruimos más hueso del que remodelamos por un problema en el estómago? no esperaban eso, ¿no? y acá es donde entran los inhibidores de la bomba de protones estos antiácidos o mal llamados protectores gástricos ¿y cómo puede ser? ahora se los voy a contar se los voy a contar porque necesitan saber esta información a pesar de que hay muchas empresas farmacéuticas que no quieren que lo sepan porque va completamente en contra de sus ventas pero como a mí no me importa yo se los voy a contar igual con la leche ¿por qué nos han inculcado desde que somos chiquitos? de que la leche nos va a dar el calcio que necesitan los huesos para crecer fuertes y sanos es mentira a mí acá no me importa quedar mal ni quedar bien yo no necesito vender nada por suerte y gracias a Dios yo puedo entregarles información van a tener que aprender a entender qué es lo que tienen que hacer para así mejorar entonces como les decía la osteopenia es un estadio inicial generalmente se da a partir de los 50 años sobre todo más en mujeres y después la osteoporosis es ya la desmineralización de los huesos los huesos adentro tienen se llaman trabéculas que son como si fuesen barras estructurales que están sosteniendo la arquitectura de cada hueso sobre todo los huesos largos como el del fémur y también se hace, no sé si alguna vez lo han escuchado, la densitometría seguramente son estudios que se hacen de rutina sobre todo como les decía personas un poquito más adultas a partir de los 50, 60 años y es para entender si la densidad de los huesos está correcta ahora si nosotros ya estamos entrando o ya entramos en el rango osteoporótico tenemos que frenarlo porque si no corremos riesgo de fractura sobre todo por una caída muy común fracturarse la cadera o una vértebra si nos caemos de cola, sentados, muy común a veces nos caemos para atrás, de cola al piso y esto aplasta, acuña las vértebras y esto comprime raíces nerviosas y nos va a dar dolor en la cintura, en la columna, en las piernas también todo lo que tiene que ver con la fortaleza muchas veces incluso perdemos fuerzas en las manos y acá es donde quiero diferenciar lo que tiene que ver con una enfermedad inflamatoria porque la artritis no es lo mismo que la artrosis la artritis es la inflamación de las articulaciones y la artrosis es el desgaste de las superficies articulares en el hueso es decir, en cada articulación el hueso está recubierto por un cartílago cartílago de recubrimiento cuando nosotros empezamos a perder ese cartílago muy común sobre todo en rodillas, en hombros, en columna todo esto va a hacer que empiece a deformarse el hueso porque claro, es una reacción de defensa el cuerpo está intentando inmovilizar una región del cuerpo que no está funcionando bien que nos puede generar dolor y que tenemos que proteger ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que la artrosis no duele? ¿cómo lo interpretarían ustedes? si yo les digo la artrosis no genera dolor esto va en contra de todos los libros me van a decir no Javier, estás equivocado bueno, no estoy equivocado miren, la artrosis es el desgaste articular y la realidad es que no tenemos receptores nociceptores en esa zona si bien el periósteo todo lo que recubre el hueso está muy bien inervado cuando hay una situación artrósica el dolor es por toda la congestión inflamatoria que se genera en torno a esta artrosis y se comprimen nervios y empieza a generarse toda una situación de protección la artrosis es un mecanismo de protección y la artritis también ahora qué pasaría si me dijeran y estaría muy bien la pregunta qué pasa si yo estoy sufriendo una patología artrítica y artrósica combinada, simultáneamente la osteoartritis por ejemplo muy común en Estados Unidos se le dice directamente ni siquiera se utiliza la palabra osteoporosis tan comúnmente se utiliza directamente osteoartritis para hablar de una degeneración articular en la región del cuerpo que sea y puede pasar esto y tiene que ver con una falta y la falla de minerales entonces acá tenemos que empezar a entender que no se trata solamente del colágeno no hay una solución milagrosa yo les voy a dar ahora una alimentación específica para poder mejorar las articulaciones les quiero dar suplementos especiales les quiero dar combinaciones que ustedes pueden hacer para mejorar la calidad de sus huesos y sus articulaciones pero tienen que entender que van a tener que poner un poquito de su parte si están dispuestos si están dispuestas arrancamos ¿quieren? lo primero que tenemos que hacer es movernos y acá es donde entro en conflicto muchas veces con profesionales de la salud que le dice a una paciente por ejemplo usted tiene artrosis en la rodilla muy avanzada usted tiene osteoporosis en la cadera es decir el hueso de la cadera está muy débil usted tiene un aplastamiento vertebral para cualquiera de estas tres patologías por ejemplo puedo darles muchos más pero vamos a empezar con estos tres ejemplos sobre todo el de la rodilla el de la cadera y la indicación errónea lo aclaro antes de decirlo pero ¿qué ocurre? no genere impacto evite cualquier impacto porque se puede fracturar evite correr saltar ni siquiera tiene que caminar reposo absoluto porque si no la artrosis avanza y esto es lamentablemente un grave error que escucho todos los días porque cuanto más quietos nos quedemos más rápido avanza la artrosis ¿saben cómo se nutren los huesos y las articulaciones? sobre todo de la rodilla y la cadera por bombeo es un mecanismo que se llama invivisión si ustedes se fijan en los cartílagos cuando van a comprar carne o pollo ¿de qué color son los cartílagos? nunca se pusieron a pensar ¿de qué color es la carne? van a comprar carne de res es roja ¿de qué color son los cartílagos? blancos ¿por qué? porque a los cartílagos no les llega sangre los cartílagos no están irrigados los cartílagos y sobre todo las articulaciones sobre todo del tren inferior se nutren por bombeo de invivisión cada vez que caminamos generamos un impacto o hasta incluso corremos se bombea la rodilla y esto hace que le ingrese la sangre los nutrientes y los minerales si nos quedamos quietos si nos quedamos en la cama postrados porque pensamos que vamos a fracturar algo va a avanzar la osteoporosis y la artrosis a una velocidad descomunal por lo cual el reposo está completamente contraindicado tenemos que hacer reposo eventualmente si estamos con mucho dolor pero ¿por cuánto? uno o dos días después nos tenemos que mover tienen que generar impacto obviamente no quiero que se ponga una persona de 80 años con osteoporosis a saltar de un cajón en un gimnasio porque a lo mejor ahí sí se puede lastimar pero una persona sea de la edad que sea tiene que hacer ejercicio físico la clave está en los músculos la clave está en el bombeo el sedentarismo genera artrosis y osteoporosis la actividad física regenera tejido óseo y articular es así de sencillo entonces nos tenemos que mover tenemos que levantar peso tenemos que generar contracción muscular porque más allá de mover articulaciones vamos a estar sintetizando muchísimas hormonas y sustancias que van a favorecer a la regeneración de los tejidos óseos y articulares entonces primer mito tachado el sedentarismo el reposo hacen mal hay que moverse salir de la cama que nos pegue el sol ahora les voy a hablar de la vitamina D que nos pegue el frío los estímulos horméticos de frío y calor van a hacer que nosotros regeneremos mucho más tejido de todo el cuerpo segundo mito que quiero tachar la leche de vaca la leche de vaca es muy nutritiva pero para los terneros para nosotros es la leche materna y hasta los 5 6 años de edad después nosotros no tenemos que tomar leche porque la leche de vaca si bien tiene calcio es un calcio agregado artificialmente como incluso muchas veces le agregan antibióticos y le agregan alimento de engorde y esas vacas a veces comen el pasto que tienen agroquímicos y fertilizantes entonces hasta qué punto piensan que la vaca con sus caseínas y sus proteínas que no nos hacen bien porque no nos pertocan como especie nosotros no tenemos imagínense un ser humano tomando leche de la teta de una vaca ya esa imagen es disruptiva bueno la leche de vaca tiene calcio agregado para eso tómenlo pero así todo tampoco es un suplemento que yo les daría porque el calcio mal gestionado y escuchen esto por favor porque es un dato muy importante el calcio mal gestionado en el organismo se puede pegar más en el endotelio vascular es decir en las arterias y los vasos que en los huesos entonces no nos conviene tenemos que tener primero la capacidad de llevar esos sustratos energéticos el calcio sobre todo al hueso y así todo saber gestionarlo porque si no se va a empezar a generar unas calcificaciones periarticulares ¿van entendiendo? tercer mito que quiero empezar a descartar y ya con esto me parece que vamos a poder empezar a entender todo lo que quiero decirles muchas veces para cuando nosotros tenemos algún problema articular nos dicen que tenemos que tomar colágeno pero la realidad es que el colágeno no va a hacer nada yo lo que les diría que antes de tomar cualquier suplemento y ahora les voy a contar algunos suplementos y sobre todo alguna alimentación específica que es para mejorar las articulaciones tenemos que tener la capacidad del estómago tenemos que tener una buena gestión gástrica porque y creo que este es el dato más importante que les voy a dar en este vídeo escuchen bien si nosotros tenemos un problema en el estómago vamos a empezar a tener una mala gestión del pH del organismo ¿qué significa esto? el organismo tiene que tener una cierta acidez muy pero muy bien gestionada porque si es muy alcalino o muy ácido corremos riesgo de vida entonces el órgano más ácido el órgano que maneja y gestiona la acidez de nuestro pH sistémico es el estómago ahora ¿qué pasa cuando nosotros tenemos gastritis reflujo hernia de hiato vamos a veces al profesional de la salud y nos dice que tomemos estos antiácidos ¿no? no hace falta que se los nombre creo que ya saben cuáles son y muchas veces nos dan estos antiácidos por precaución acá es donde quiero marcar la diferencia si nosotros estamos tomando a lo mejor un antibiótico por una razón específica o estamos tomando mucha cantidad de antiinflamatorios analgésicos porque estamos pasando por un dolor muy grande por una cuestión momentánea y para proteger entre comillas muy grande el estómago podemos siempre bajo supervisión médica ahora cuando nosotros tomamos estos antiácidos que son inhibidores de bomba de protones es decir van a inhibir van a anular la función del estómago de manera crónica por más de 6 meses hay gente que lo toma por años o incluso sobre todo autogestionados automedicados estamos en problemas ¿por qué? cuando el cuerpo necesite generar una acidez metabólica es decir necesite compensar el pH orgánico y no tenga la función gástrica para apoyarse es decir cuando nosotros tengamos la función del estómago anulada y se los voy a repetir porque es importantísimo esto cuando ustedes tengan un estómago que funcione mal producto de la toma crónica o mal gestionada y mal supervisada de estos antiácidos el organismo para poder compensar esa acidez va a salir a degradar hueso estoy dejando unos segundos para que lo procesen y acá es cuando ustedes me dicen el estómago me puede generar osteoporosis me puede generar artrosis sí y muy probablemente así va a ocurrir incluso si tomamos mucho tiempo corticoides analgésicos todo esto va a hacer que el cuerpo tenga que degradar hueso para compensar cuestiones químicas del organismo por lo cual tengan cuidado pasemos a hablar por favor de lo que tiene que ver con la alimentación sobre todo y acá es donde yo quiero hablar de la estrella yo esto lo hago yo se lo doy a mis pacientes me parece fabuloso creo que muchos de ustedes ya saben a lo que me refiero es el caldo de huesos el caldo de huesos es prácticamente una alimentación milagrosa ¿no? hay que saber prepararlo hay que tener paciencia son idealmente dos días de estar hirviendo huesos eventualmente vamos a hacer ¿no? un video específico de cómo hacer el caldo de huesos porque es muy importante pero el caldo de huesos nos va a salvar de todo porque va a mejorar la función de cómo regeneramos huesos pero al mismo tiempo y sobre todo va a ayudarnos a gestionar la regeneración hepática entonces el hígado y la artrosis se compensan ahí sí si tenemos un hígado bien funcional vamos a mejorar mucho la resorción de los huesos vamos a mejorar la regeneración de los huesos entonces pescado saben que es mi comida preferida un pescado con cúrcuma pimienta negra ajo jengibre todo lo que le quieran poner que quede bien picante bien sabroso nos va a ayudar a la mejoría de los dolores y los problemas articulares ahora si ustedes quieren potenciar esto caldo de huesos lo tienen guardadito en la heladera y cada vez que cocinan se lo tiran arriba del pescado se lo tiran arriba de todo hasta en el desayuno pueden ponerle un poquito de caldo de huesos es muy importante todo el tiempo cuanto mejor hecho mejor les va a hacer me refiero en el organismo y sobre todo acumulativo en el tiempo las naturales hay que acumular en el tiempo y ahí sí es donde el colágeno y todos los suplementos que quieran van a empezar a hacer mejor efecto si funciona bien el estómago no tenemos una disbiosis un cibo no tenemos estreñimiento ni tenemos diarrea si tenemos una buena gestión de todo lo que tiene que ver de la digestión quiero decir tenemos unas buenas digestiones y tenemos una buena alimentación y ya nos estamos moviendo ya estamos haciendo ejercicio descansamos bien de noche yo sé que son difíciles pero lo más cerca a lo ideal posible y sobre todo nos exponemos al sol al frío y al calor podemos empezar a sumarle suplementos ¿y cuál? bueno ¿el colágeno sirve? sí sirve colágeno hidrolizado es una molécula muy pesada es una proteína cuaternaria muy difícil de digerir pero creo que puede ser muy útil pero le vamos a sumar más cosas escuchen esto colágeno glucosamina chondroitín sulfato péptidos de osteoblastos péptidos de cartílago ya ahí tenemos un preparado interesante y si le quieren sumar a este preparado también vitamina D3 y vitamina K2 ojo con la vitamina K2 que está contraindicada en personas anticoaguladas muy importante igual que la selga al pescado le ponen a selga mucha vitamina K ojo con las personas que están anticoaguladas pero el preparado que les di antiartrósico con la vitamina D3 y K2 que sería antiosteoporótica todo esto va a hacer que si nosotros tenemos una buena gestión de los hábitos más estos suplementos siempre tomados con alguna grasa grasa saludable ¿no? aceite de oliva aceite de coco manteca clarificada va a hacer que se absorba y seamos indestructibles lo que sí les pido antes de transformarse en Iron Man después de todos estos consejos dejen por favor su like suscríbanse y dejen su comentario nos vemos la próxima que estén muy bien chau